Esta famosa modelo venezolana parecía tener un futuro bastante prometedor en la década de los 90. Sin embargo, nadie esperaba que su carrera se acabaría de forma tan repentina, cuando se encontró su cuerpo sin vida en un matorral en Caracas, con claros signos que demostraban que había sido atacada de la forma más brutal. Y a pesar de que se encontró el culpable, el hombre salió de prisión sin cumplir su condena, y volvió a cometer un crimen igual de atroz en el 2011. Marisol da Silva era una modelo que tenía 22 años para el momento de los hechos. Su particular belleza le ayudó a entrar en el mundo de la publicidad nacional de aquellos años, con su rostro adornando incontables comerciales de marcas de refrescos, helados y toallas sanitarias. En la mañana del martes 9 de febrero del 93, Marisol salió de su casa ubicada en la Florida, con dirección a El Ávila, para realizar su rutina de ejercicios. Ella siempre iba acompañada de su novio, pero casualmente ese día decidió ir sola, sin imaginarse que esta iba a ser la peor decisión de su vida. Luego de calentar un poco, se dispuso a caminar en el cerro. Junto a ella subían otras personas, y dentro de ese grupo surgió un misterioso hombre que de forma muy amable se ofreció a acompañarla en la subida. Marisol aceptó y entablaron una conversación mientras que los otros poco a poco seguían con su recorrido, apartándose de la escena, dejándolos solos caminando. Esto fue lo último que se supo acerca de Marisol da Silva, ya que, lastimosamente, la modelo nunca volvió a su casa. Y luego de cuatro días de angustias con sus familiares y amigos buscándola por todos lados, su cuerpo apareció, pero sin vida. Un guardabosque que bajaba por una de las veredas cercanas al distribuidor La Florida lo encontró, luego de advertir una fuerte fetidez proveniente de un matorral. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. La chica había sido ejaculada con su propia franela, y estaba sin zapatos. El mono deportivo destrozado indicaba que había sido víctima de un ataque sexual, y tenía cinco heridas hechas con un arma blanca, tres en el pecho y dos en la espalda. Esto se comprobó horas más tarde en la autopsia. Las autoridades ya con todo en mano comenzaron la investigación, pero semanas pasaban y no se tenía nada en claro. La opinión pública estaba convencida de que esto iba a ser otro crimen sin castigo, hasta que el mes de marzo se halló al culpable, delatándose él mismo. Bueno, de forma indirecta. El hombre se llamaba Víctor Colmenares Lupión. Tenía 33 años y vivía en el edificio Curucuruma, ubicado en terrazas del club hípico. Se sabe que durante su infancia en la escuela, Víctor siempre fue un muchacho serio, retraído y callado, y a pesar de no terminar sus estudios, dominaba muy bien el inglés. Su experiencia laboral era escasa. Su último empleo había sido como vendedor de bienes raíces, pero no duró mucho tiempo ahí, ya que tenía un problema. Le gustaba acusar a sus compañeras. Sus vecinos lo miraban siempre con malos ojos, pues su conducta no era agradable, y había sido denunciado ante la policía en múltiples ocasiones por intentar acusar de mujeres y de menores. Sin embargo, nunca fue detenido porque las presuntas agraviadas no acudían a declarar, pues muchas de ellas eran damas de compañía. Algo que lo caracterizaba era su fascinación por las bajas, e incluso se autoinfligía heridas en sus dedos, y en ocasiones escogía vestirse como médico o piloto para despistar a la gente. El 3 de marzo del 93, Víctor contrató a una masajista, a la que citó en el hotel Lamas. Fiel a su costumbre, se negó a pagar por el servicio, y amenazó a la muchacha con una de sus mamas. Luego se hizo un corte en las manos para asustarla, y acto seguido le confesó a la chica de forma muy detallada cómo había acabado con la vida de la famosa modelo Marisol da Silva, cuando se la consiguió caminando en el Ávila. Algo que él consideraba como el crimen perfecto, ya que nunca fue capturado. También dijo que no dudaría en hacer lo mismo con ella. Horrorizada, la mujer se armó de valor, y logró escapar al salir corriendo de la habitación, e inmediatamente denunció al hombre ante la policía. Cuando lo capturaron, se presentó como el gerente de un resort, cosa que era falsa, y negó ser el autor hasta que, abrumado por las pruebas, confesó. En su confesión, narró que se ofreció a acompañar a Marisol, y cuando se internaron en el parque, sacó la n***a y le indicó lo siguiente. O haces lo que te digo, o te voy a matar. Una vez tuvo relaciones con la chica sin su consentimiento, éste intentó escapar. Él la alcanzó y le produjo las heridas en la espalda. Luego, al tenerla enfrente, la hirió en el pecho, y le quitó la franela para acumularla. Arrastró el cuerpo hasta unos matorrales y se alejó del sitio. Por esto, fue sentenciado a unos 30 años de cárcel. Pero, por alguna razón que hasta ahora es muy debatida, en el 2011, el hombre salió en libertad sin cumplir su condena. Algunos creen que se fugó, y otros piensan que se debe a algún hecho irregular. Pero lo cierto es que Víctor fue capturado de nuevo el 24 de mayo de ese mismo año, luego de que intentó ultrajar a una mujer de 24 años en una habitación del Hotel Gilmar en la urbanización El Rosal. Según declaró esta víctima, él la amenazó con unas tijeras para obligarla a tener relaciones sin protección. La muchacha desaforada se lanzó desde la ventana de un primer piso y cayó encima de un vehículo estacionado en la planta baja, quedando afortunadamente viva, pero con una fractura en un brazo. Se conoce que el ministerio público le dictó una privativa de libertad por este hecho. Pero no se sabe si en la actualidad sigue pagando condena en una celda, o si ya otra vez está libre. Si saben algo al respecto, los invito a escribirlo en la bandeja de comentarios. Como siempre, les recuerdo darle like si les gustó el video, comentar y seguirme para más contenido.